Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Claro, entonces yo por ejemplo, si quisiera entrar por aquí, puedo hacer así. Ahora puedo elegir hacia donde quiero que vaya, le doy caña. Madre de Dios. Bueno, tiene un límite, ¿no? No recorre tantos metros como pensé que recorrería, pero... ¡Guau! A ver. Está jugando sola, ¿no? A ver, que no quiero morir. Eso se mete con el deofu por ahí. Está sola, ¿no? Qué locura esto, ¿eh? ¿Dónde la ha matado? ¿Dónde está? No sé dónde está, tío. Arriba del todo, macho. ¿Por qué me saben cómo...? Joder, tío. Digo, está disparando por una escopeta, tiene que estar abajo. Puede estar, gilipollas, arriba. No puedo yo jugar este modo, te lo juro. No puedo. ¿Quién me da uno, Crisus? Veré si puedo hacer la cuenta en PC. Te dejo saber, me da ilusión que habrás. Míralo, Crisus, porque como se pueden vincular, si te creas la cuenta de PC, aunque no tengas cuenta, yo la puedo abrir en PC, ¿sabes? A ver si... Con la escopeta ahí arriba, ¿eh? Ah, bueno, es verdad que las escopetas también están cambiadas. Miguel, ¿jugarías? ¿A qué te refieres, tío? A los putos picotazos, estoy lleno. Es verdad. No soy yo, ¿eh? Joder, es que qué pasada. Mira, este vertical por fin se puede jugar con RAM porque es súper fácil abrirlo. Que ese vertical abrirlo era imposible. Ah, es verdad que el lesión también tiene... Es verdad que el lesión tiene el cambio, ¿no? Pero no anunciaron como iba a ser. No sé por qué no... ¿No suena a la derecha? Ah, no suena ahí al fondo. Le pesa el culo, es lo único. Le vamos poniendo con la B... Ah, no se puede ir configurando con la B. Bueno, no pasa nada. Tú vienes por aquí. La Maru se mete. Se muere. Porque está jugando a cómpeta. Pero tú de mientras haces así. Y aquí, desde la protección, haces... Haces... Le giras y le das caña. Y vas ahí abriendo. ¿Ves? Vas haciendo vertical mientras... Es que lo que es un canteo... Porque esto es una cosa que a mí me parece el más canteo absoluto. Es que puedes hacer vertical mientras cubres rotaciones, mientras cubres cosas. Vaya puto sin sentido de personaje, ¿eh? Vaya puto sin sentido todo lo que abre. Se ha quedado detrás, caos. Van a tener que poner cositas por los mapas, ¿eh? Porque como no pongan cositas por los mapas... De sillones y tal... Claro, es que mira... Ahí está limpio, tío. O sea, esto con un equipo... Claro, tío. Si es que está todo abierto. Y encima la R4-C. Que no, que no. Que se les ha ido la flapa, tío. A nuestros amigos de Ubi se les ha ido la cabeza, tío. Encima, mira. Si no ves en un angulito, pues te lo abres así. Y ya ves. Oye, que me ha disparado. Encima, mira. El eco suena por aquí. Que tiene que también estar roto. No sé, tío. A mí esto no me parece normal, ¿eh? ¿Puedo implantar o...? ¿Estás con el eco aturdiendo? ¿Está ahora por aquí metido? Hostia. Como de Fuxo me descojono. Como me la ran, ¿eh? ¿Cuántos de estos vas a jugar? Yo creo que otra más y me voy para el normal. Claro que los Fuxo ahora compensa un poco almacenarlos, ¿eh? Porque hacen daño. Claro, entra tú por ahí ahora. Es mejor que una Frost, tío. Hay uno ahí en la ventana, amigo. ¿Está allá? ¿Está allá de aquí? ¿Está allá de aquí? ¿Está allá de aquí? Tío, comer. Oh, mi amor. ¿Está allá de aquí? No, 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 no. ¿Qué son los que hablan estos, eh? Oye, no lo dirán. ¿Está allá de aquí? Veamos, ¿no? El 8 Si tiene un C4 y nos involamos al menos 3 personas Mecha del juego Yo creo que sí Era una consulta rápida Por favor, que venga por aquí No Viola, te arrepiento Te la tiro No, tío Y se quedan los fraguitos tirados Oye, ¿qué está haciendo de este pavo, tío? Ay, juego, amigo ¿Qué haces, tío? Dios, necesito matar a alguien con la torre esa, eh La velocidad ha cambiado No, no No ha cambiado la velocidad, ni nada Las casuals ahora duran menos Uy, mira, están en... Tenemos el vertical, ¿no? Ahí, fetos Gracias, gracias a dos por encima Está ahí hablando con su padre ¿Qué es el pavo ese, tío? Vaya bicho más bueno, tío Y ahora vamos aquí arriba Y hacemos así Y hacemos así Qué barbaridad, tío Qué barbaridad de vertical Sube uno, ¿no? Pues abajo Sube uno Qué barbaridad, tío Qué barbaridad de jugador Qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad Pues nada, GG Solo hemos podido probar una ronda Tenemos que ir a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!